Tumikon kanonir Tumikon kanonir Tumikon kanonir Tara Tumikon kanonir 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 Dhará, ¿túmí kón káno nir? Úúl, ¿kón gobo nir? Dhará, ¿túmí kothá y díkhe chiste? ¿Jéno, ¿kón soponir? Dhará, ¿túmí kón káno nir? Úúl, ¿kón gobo nir? Dhará, ¿túmí kón káno nir? Úúl, ¿kón gobo nir? Para Tú mí con canón ir Júl Con gobo Ní Para Ní